Enorme cocodrilo se come a dos tiburones en la orilla de una playa. El hecho ocurrió en Australia, en la provincia de Queensland, y fue captado en un video por una persona que estaba en ese lugar. Una mujer pescó a uno de los tiburones, pero decidió devolverlo al mar. Cuando se realizaba esta acción, se percató de que el reptil se acercaba a la playa. Ante esto, la mujer optó por dejar el animal en la orilla y resguardarse inmediatamente. Y decidió mejor grabar a distancia. En el video que les mostraré en un momento, se aprecia como el cocodrilo sale del mar, se acerca al tiburón que está tendido en la arena, y el reptil lo devora inmediatamente. Y luego el otro tiburón que estaba cerca también corre con la misma suerte. Los encuentros con este tipo de reptiles son comunes en Australia. Recientemente, un joven australiano relató a medios de su país cómo logró sobrevivir al ataque de un cocodrilo. Y dijo que aprendió un increíble truco en un tutorial de YouTube. Déjame saber lo que piensas de esto. Comenta aquí debajo en la barra de comentarios. No olvides de darle like al video y suscribirte al canal.